La JEP Justicia Especial para la Paz debería llamarse JEP Justicia Especial para las FARC. Se permite categorizaciones jurídicas propias, se permite que delitos graves puedan no tener cárcel si entre comillas se dice toda la verdad. Se le permite a quienes han cometido esos delitos tener elegibilidad política inmediata. No se habla de instrumentos de reparación efectiva y por el contrario se está homologando en las fuerzas militares con las FARC. Por esas razones nosotros decimos bien. Gracias.